Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video voy a compartir algunas cosas que aprendí en estos años de ser escritor independiente. La primera de ellas es que escribas si es que te gusta escribir y lo sentís así y querés publicar algo en lo que te nazca, lo que más sientas y lo que vos quieras. Esto es importante porque a veces los escritores independientes a la hora de publicar buscamos quizás una historia trascendental, buscamos romper el molde de estilos de literatura, hacer algo extraordinario y simplemente por ahí vos lo que más querés es expresar lo que tenés enfrente, ya sea un viaje, una experiencia, una ficción que sea referencia a tu vida o lo que has vivido o lo que sea y es lo que sentís en el momento y a veces uno como creativo o escritor muchas veces pasa de que no lo quiere contar o no tiene la forma de darle un contexto a eso para que sea una historia. Lo importante es hacer eso, es, en mi opinión, escribir eso que más querés y tratar de hacer con eso algo productivo y algo profesional. El acto de escribir es un acto antes que nada liberador, libera la creatividad. Borges decía que escribir es como sacarle fotografías a nuestros propios pensamientos. Lo segundo que tenés que tener en cuenta y que recomiendo en base a mi experiencia, si querés ser escritor independiente y querés publicar algo, es que lo hagas leer. Lo que escribas, hacerlo leer por varios amigos, varias amigas, varias personas y recibí todo eso que te comentan los lectores, los primeros que tenés. Qué les causa, qué sienten, si les llega o no la historia, si se entiende, si hay errores o no, por más que no sean editores profesionales. Lo importante es eso, primero que te lean para pasar y tener una base de referencia a dónde está yendo la historia, que no quede solamente en uno. Después de eso viene el proceso de edición profesional, de editar el texto de forma gramática, de forma, de estilo, de darle contexto a los personales. Personajes, a los ambientes. Pero primero, es la primera impresión de lo que estás escribiendo con las personas que tenés cerca, los que te conocen. Y a veces es recomendable que te lees gente que no te conoce al principio para recibir un feedback y una devolución cruda. Y hay que aceptarlo eso. Generalmente escribimos para nosotros mismos primero, pero eso también puede acompañar, ayudar o divertir a otras personas. Si decidimos publicar, ya deja de ser nuestro el texto. Está ahí. Está ahí para que pueda ser leído. Llegamos al punto 3 de los consejos, o quizás más en mi experiencia, que creo que va por el camino de la autopublicación, es que no busques editorial. Normalmente los escritores independientes, cuando comenzamos, como cualquier ambiente, se busca, tenemos el común denominador de que solamente para que la gente nos lea o para publicar algo que creamos, tenemos que buscar una editorial, o para los músicos, buscar antes lo que era una discográfica. Hoy en día eso no existe. Está Spotify, están otros medios que son directos para el artista. En la forma de escritura y en la parte literaria pasa exactamente lo mismo. A mí me pasó que cuando publiqué mi primer libro en 2018, El Pasaje, me desesperaba por una editorial, me lea, me publique, me banca la imprenta, y creía que era la manera. Y luego, al investigar y ver que es un negocio para ellos, toda la parte editorial, la corrección, el diseño del libro, la venta del libro, y que para el autor le queda muy poca ganancia de todo el trabajo que fue, me di cuenta que lo podía hacer yo. Y empecé a investigar la manera de editarlo, de registrarme, de corregirlo lo mejor posible con personas de confianza, y diseñar todo el contexto del libro para que salga de forma profesional. Y se puede hacer. La parte difícil, y me lleva a un subpunto dentro de este, es lo difícil de la autopublicación, es que al principio es que te lean, que la gente te conozca, y por ahí, entre comillas, vender el libro. Es lo más complicado, pero a medida que uno va tomando experiencia, digamos, en la escritura en sí, y en que la gente empiece a conocer lo material que uno hace, eso empieza a correrse de boca en boca. Hay personas que lo van leyendo. Quitar los intermediarios del proceso es sano y conveniente. Las garras económicas del medio no ayudan, y el mundo va cada vez más en una economía directa, donde los intermediarios ya no tienen tanta influencia, y donde un propio creador puede llegar directamente a su público. No tener editorial es un desafío al principio, porque uno no abarca tanto público, y porque uno tiene que hacerse cargo de absolutamente todo, pero es un desafío lindo, amerita transitarlo, y le permite a uno la libertad de crear realmente lo que siente y lo que quiera, siendo lo más profesional posible. Otro punto que quiero señalar es, referido al motivo por el que los lectores te tienen que leer. ¿Por qué te tienen que leer? ¿Por qué a uno como escritor lo tienen que leer? ¿Qué hay ahí? ¿Qué puede dar uno como autor diferente a otros o distinto a lo convencional? Bueno, hay que prepararse para eso, siendo autor independiente y no teniendo el volumen de un editorial y la espalda de publicidad que tienen escritores de renombre, por más que muchos de ellos no sean tan buenos. ¿Qué es eso? El no tener personas que a uno lo sigan o lo conozcan. Hay que tener muy claro ese plan, muy clara la trama del libro, el motivo por lo que uno está escribiendo, lo que está escribiendo, la forma de poder comunicar de qué trata el libro y el motivo que motivó esa historia. O sea, el puntapié que dio para empezar esa trama y empezar a hacerlo formando el libro. Eso es muy importante, porque eso es lo que va a dar a los lectores el impulso de poder por ahí abrir tu libro, el mío, que nadie lo conoce, porque poca gente lo empieza a conocer y empezar a leerlo. Y para eso, cuando llegue a ese punto, tiene que estar realmente muy bueno. Tiene que tener una impronta, ya sea gramatical, ya sea un estilo que salga, quizás están todos los estilos inventados realmente, pero tratar de hacer algo diferente con la historia. Dar una vuelta de rosca que trate de diferenciarse de lo que normalmente se lee. El último punto que quiero dejar, en base a mi experiencia, es que hay que estar preparado para lo más duro, que es la crítica. Lo que tiene la literatura, que por ahí pasa a veces un poco con la música, no tanto, o a veces sí supera lo que pasa con la crítica con la música, es que las historias quedan en el inconsciente. Estamos tan influenciados por películas, por libros, por historias, todo el tiempo. O las personas que no leen, no tanto, pero poniendo material audiovisual, siempre hay una historia que nos condiciona. Entonces, a la hora de escribir un libro, de leer un libro, de un autor independiente, para el lector es muy fácil la crítica. Es directa, es hasta cruel, y es muchas veces sincera, y otras veces no es tan considerada. Uno tiene que estar preparado como autor independiente para eso, es lo que necesitamos al principio. Esa crítica nos va a hacer escribir mejor, y mejorar contextos del libro, contextos de historias, contextos de las escenas, y lo que queremos transmitir. La crítica, uff, cuesta al principio. Después la propia seguridad y certeza, con el tiempo, da que lo que hacemos, lo hacemos con el corazón, y eso es mucho más fuerte que lo que se puede escuchar desde afuera. Hay que estar preparado para eso, porque muchos que escriben cosas personales, que no publican, no terminan publicando el libro justamente por eso, por el miedo a la crítica. Y eso hay que tratar de sobrellevarlo, vencerlo, y saber que es un aliado. La crítica va a ser un aliado en nuestro trabajo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.